Madre, ¿quién es la muchacha que vino ayer? Vamos, termina la comida. Osman y Sheehan, vengan aquí. Ella es Kadar. Recién le pregunté a mamá por ella. ¿Quién es papá? Kadar es su hermano. Ibrahim. Lleven a los niños a los aposentos. Minchara. Bayez, bu yaptığımız çok tehlikeli. Hünkârımızın kulağına giderse başa döneriz. Tüm o sıkıntıları tekrar çekeriz. Fark etmeyin. Ama yine de seni görmem lazımdı. Bu yaptığımız çok yanlış. Nereye varacak bizim sonumuz bu? Hiçbir fikrim yok. Tek bildiğim bir şey var. Senden ve aşkımdan vazgeçmeyeceğim. Ne oldu? Var ya gala. Bu tamadiyem peşimde. Nefes aldırmıyor. Ne oldu? Aklıma keman almaya gittiğimiz gün yaşadıklarımız geldi. O gün de böyle saklanmıştık. O gün başka bir şey daha olmuştu. Gitmem lazım. Gitmem lazım. Mektup falan almadım ben. Ayrıca... ...ben bir mektup yolladım sana. Mektubunuz elime geçse böyle sistem eder mıyım sanıyorsunuz? Altyazı M.K. 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 No me voy a soportar estar lejos de ti otra vez. Sería muy difícil para... ¿Cómo fue que nos volvimos a ver? ¿Eh? Gracias a mi hermano, Mustafa. Él te trajo. Te llevó a su palacio. Y permitió que nos viésemos. Así se lo devuelves. Lo siento. Estoy dispuesta a quemarme en el infierno por esto. No hay excusas para este tipo de traición. No quiero... Volver a ver tu rostro, Yehan. Vaya cero. Sé. Lastimado por mi culpa, Majestad. Toda oveja cuelga de su propia pata, Yehan. Tú también tienes culpa en esto. Claro que la culpa más grande la carga, Bayaceto. Se lo advertí una infinidad de veces, pero no respetó mis palabras. ¿Usted... ¿Creían que podrían ocultar su matrimonio por tantos años sin que yo me enterara de esto? ¿Es así? Sultana. Ya sé quién reveló lo de la boda. Fue la señorita Cánfeda, la criada de Nurbano. Sultana, con su permiso. Señorita Nurbano. Ven aquí de inmediato. ¿Qué sucede, Sultana? ¿Quién eres, señorita? ¿Quién eres para esparcir rumores sobre mí? Conoce tu límite. Mi nombre es Nurbano. Sultana Nurbano. La favorita del príncipe Selim. Madre de sus cuatro hijos. No puede hablarme de ese modo. Conoce tu lugar. No importa. Si son solo cuatro o catorce hijos, no importa. Eres esclava y nunca cambiará. Ahora, dame una explicación de inmediato. No sé de qué está hablando, Sultana. No esparcir rumores de nadie. Nunca lo haría. Si habla de las noticias de usted, ya las escuché también. Es un gran escándalo. A la mediante no lo oirá su majestad. Insolente. ¿Quién... ¿Quién te crees que eres para hablarme de ese modo? Jihan. Ve a tus aposentos. Pero, Sultana... Suficiente. Vete, Jihan. Disculpe, Sultana. Si la Sultana Fátima me hubiese dicho la razón por esta celebración, no habría venido. Ah, no. Debe ser triste para ti. Le está dando más importancia de la que merece una criada, Sultana. No me denigre todo el tiempo, Sultana. Yo no soy una simple criada. Soy la... No me denigre. No me denigre todo el tiempo. No me denigre todo. Yo no soy una niña. Yo no soy una infrastructure. No soy una imp悩. No me denigre todo el tiempo. Yo no soy unaástroade. Me denigre todo el tiempo. El castigo por esto es la muerte Oh no, Ala La acompañaré, Sultana Estoy harta, vete, Gazanfar Sultana, por favor, espere No es lo que usted piensa Sultana, por favor, déjeme explicar Sultana, llegan No me toques más, no tienes vergüenza ni moral No malinterprete lo que vio Él se sobrepasó Y mi respuesta fue más que apropiada Yo vi todo, señorita Incluso en la ceremonia De circuncisión de tu propio hijo Te encuentras con tu amante Juro por Ala que no es cierto Que Ala me quite la vida de ser así ¿Cómo podría hacer algo así? ¿A quién le importa la verdad? La gente creerá lo que yo diga Sultana Nurbanu, nadie te creerá a ti Por favor, Sultana, no lo haga Me matarán Si al menos no piensa en mí Piensa en mis hijos Lo siento, Nurbanu ¿Olvidaste? Yo no tengo ningún hijo Así que no puedo comprenderte Lo estás haciendo por celos, ¿verdad? Lo que sientes es pura envidia Detente, Nurbanu Estás acabada Se lo contaré a todos Intentos, no tengo ningún hijo Aún Más No tengo hijos Tendos, no tengo hijos Lo que haces Tendos, no tengo hijos Tendos, no tengo hijos No, no, no No, no ¿Qué sucedió? No, no ¿Quién te hizo esto? Dime quién fue Jehan Jehan, no me dejes Por favor, no me dejes No me dejes Eres lo único que me queda en la vida ¿Quién? Revísenla ¡Hagan algo! Busca la medicina Lo siento, Sultasa La Sultana se ha encontrado con la verdad Retírate No me dejes AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAA